Atención, abasto de medicamentos para menores con cáncer, 28 de enero de 2020, 14 horas, Salón Abascal. La reunión estuvo presidida por la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, quien estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, maestro Ricardo Peralta Saucedo, y contó con la presencia de representantes de la primera visitaduría y la coordinación nacional del Programa para Asuntos de la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por parte de los peticionarios estuvieron presentes una comitiva integrada por madres y padres de familia con niños enfermos. La doctora Sánchez Cordero dio la bienvenida y manifestó su disposición de escuchar y atender los planteamientos de los peticionarios, señalando el establecimiento de un diálogo permanente con las autoridades de salud para avanzar en un sistema de salud integral sin corrupción y que dé atención a todas y a todos. Los peticionarios hicieron uso de la voz para agradecer la atención brindada y sobre todo para detallar cada una de sus solicitudes mismas que fueron integradas en un pliego específico de nueve puntos. 1. ¿Ya se hizo la compra consolidada? 2. ¿A quién? 3. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar? 4. ¿Cuálidad de medicamentos que llegará y de ser posible una muestra para hacerle un análisis? 5. ¿Muestras constantes de lotes que se reciben? 6. Establecer mecanismos para saber que hay abasto suficiente de medicamentos en cada hospital. 7. ¿Que las mesas de trabajo se realicen de manera permanente cada 15 días? 8. ¿Atención o cuando se requiera? 8. ¿Atención permanente para atender el problema de los hospitales? 9. ¿Revisar foros de consulta conjunta con la participación de padres de familia y cuerpo médico? 10. ¿Revisar la gratuidad del otorgamiento del servicio? 11. ¿Reconocimiento de la clave presupuestal de hematología pediátrica del hospital 20 de noviembre? 11. Y como no está aquí, también le hicimos una solicitud del problema que hemos tenido tres compañeros. Luis Fernando Reyes Guzmán, Omar Enrique y su servidor Israel Rivas por las amenazas que hemos sufrido en redes sociales y este linchamiento mediático, también en, bueno, no mediático, en las calles. Se hizo, continúe leyendo, ya voy a acabar, empezamos con las preguntas. Se hizo entrega del documento asignado por la titular de la CNDH para la Secretaría de Salud con el objetivo de garantizar el derecho humano a la salud. Destacando la importancia que cada autoridad haga lo correspondiente en el ámbito de su competencia. Por último, se estableció celebrar una reunión de seguimiento el próximo martes 4 de febrero de este año, del 2020, a las 16 horas y semanalmente de manera indeterminada. Se firma el calce al reverso por todos los que estamos aquí presentes y por la guía de gobernación, el subsecretario Ricardo Peralta. ¿Están satisfechos? No lo sabemos, no hay resultados. Estaremos satisfechos en el momento en que haya el abasto suficiente y esté garantizado, no la intermitencia, sino que los medicamentos en los anaqueles de cada hospital de este país. ¿Cómo se van a conformar? Mira, tenemos una impresión buena de la doctora Sandra Sánchez Cordero. Ella realmente nos dice que no estaba realmente enterada de todo lo que estaba pasando en nuestros hospitales. Se quedó impresionada de cada testimonio de cada padre de familia que viene de otros estados de la República. Realmente la vimos muy comprometida. Esperemos que realmente sea algo cierto, ¿verdad? Porque realmente cuando llegamos a cualquier secretaría, todos se conmocen en las historias. Entonces, por lo tanto, vamos a estar pendientes, pendientes de estas mesas de trabajo que se van a empezar a hacer. Y por lo tanto, como padre de familia, esperemos en Dios de que ahora sí nos cumpla. ¿En la Ciudad de México estaba garantizado el medicamento? ¿En el resto del país qué pasa? No sabemos qué está pasando. Ellos van a atender justamente con las... tendrán que atender con las secretarías de salud de cada entidad federativa y de cada estado o de cada hospital, porque tampoco en este momento hay medicamentos en el 20 de noviembre, ¿no? En el caso de Oaxaca no está garantizado el abasto. ¿Qué es la Oaxaca? Tomaron nota, se les avisó, les dije exactamente los medicamentos que no tienen y la cantidad y los medicamentos que hay hasta febrero, que son metrotextato y vincristina. De ahí en más nos faltan 10 claves. ¿Se habló algo del documento en el que aceptaban que había un desabasto hasta marzo, por lo menos? Sí, quedan enterados. Están enterados. Quedan enterados. Por ejemplo, se hizo mención de cuánto hay en Tijuana, cuánto hay en Acapulco, cuánto hay en el Federico Gómez, cuánto hay en el de la niñez en Oaxaca. Pero bueno, nos falta también un poco más de información. Yo en mi caso desconozco lo que falte en el Issste, en el IMSS, en Oaxaca. Sí, esa parte yo no tengo ese dato. Es un documento donde la Secretaría de Hacienda le dice a las autoridades, a los hospitales que se tienen que responsabilizar estos dos meses, porque no ha llegado evidentemente la compra consolidada, pues ellos tienen conocimiento. Y justamente el próximo martes es saber de dónde van a comprar este medicamento. Por eso son estos puntos. Ok, lo van a traer de la India en lo que hacen la compra consolidada. Bueno, queremos saber la calidad, porque hay calidades. Les voy a poner un ejemplo concreto para que ustedes ilustren. El que trajeron de Francia, pues los niños lloraban muchísimo a lo que se lo ponían. Era dolorosísimo a comparación de otros. Aquí hay un problema que ustedes tienen que perfilar. Los medicamentos oncológicos no son aspirinos. De un laboratorio a otro varían las características. Pero hagan de cuenta que los médicos ya estaban acostumbrados a utilizar un tipo de medicamento fabricado aquí en México, por un laboratorio. El cambiar, no saben qué reacciones alérgicas o qué reacciones secundarias les puede traer a los niños. Un choque. Puede haber choques en la final. Entonces, por eso estamos solicitando esto. Esto, claro, se los debemos hacer ver al secretario de salud a otro. Y vamos a ir involucrando en estas presas de trabajo. También a nuestros profesionales. Porque si bien es cierto, nosotros hemos aprendido un poco sobre esta enfermedad, pues son nuestros médicos los que saben precisamente. ¿Les dirán durante cuánto tiempo van a seguir más comprando en el extranjero? No, no, justamente son las preguntas. ¿Y eso cuánto se la van a responder? ¿Cuándo nos la van a responder? Pues no, pues se supone que en la próxima reunión, porque eso es urgente. ¿Existe algún laboratorio o alguna farmacéutica que ustedes propongan para que el dejo realice las cuentas? No, ni idea, no, ni idea, no. ¿Y real qué les dice la secretaria sobre las amenazas que ustedes tuvieron en redes sociales? Que tanto la secretaria como el subsecretario nos dijo puntualmente que lo van a ver con la Fiscalía General de la República. Muy, muy detenida y muy seguidamente hubo un compromiso grande con ello. Me llamó la atención que inmediatamente cuando le dije hicimos una transmisión en vivo de Facebook y ya no nos molestaron. Misteriosamente, ¿no? O mágicamente, como ustedes quieran llamarlo. Muchas gracias. ¿Las de nuestra marcha era una movilización de aquí a la próxima semana? No, todo depende. Si mañana no hay medicamentos en el país o en el hospital, pues ahora sí... Pues nos marcharemos. Aquí está la gente de Tijuana y de la frontera. Ellos estaban dispuestos inclusive a tomar la línea, cerrar la garita, el puente. Imagínense, iban a cerrar el puente internacional que conecta los Estados Unidos con México. Es que cuando está la vida por medio, somos capaces de todo. No sabemos, ¿eh? Si hay la necesidad de movilizarnos, tengan por seguro que tenemos las veces que sean suficientes. No nos vamos a cansar. ¿Qué tiempo deberían de garantía para que esto pasara o para que volvieran a manifestarse? ¿Una semana? ¿Una semana? No, no, ya... O sea, nosotros volveríamos a salir a las calles si vuelve a haber un desabasto. ¿Qué está diciendo? Así de fácil, ¿no? Si mañana hay un desabasto, mañana... Claro. ¿La fecha del 4 de febrero, por ejemplo, para hacer las manifestaciones en caso de que no la resuelvan? No, es que si en el momento que haya desabasto nosotros tomaremos medidas, ¿no? ¿Lo hiciste por lo del día del cáncer? No, no, pues es que para nosotros es complicado hacer una movilización. Tenemos hijos de enfermos, ¿no? Y se nos complica mucho por avisarnos. De verdad, hacemos un esfuerzo muy grande en todos los sentidos. Lo que sí vamos a estar al pendiente, perdón, es en el caso de Iztapaluca, en el caso de Oaxaca, no hay medicamento. Ellos están enterados, se les dijo. Esperemos que este medicamento, pues, llegue, ¿verdad?, de manera inmediata. Y si no, como dicen las movilizaciones, la gente de Oaxaca se va a permanecer aquí en la Ciudad de México. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Puedo hacer la mano de la mano? ¿Puedo hacer la mano? Sí, claro. Yo tengo una pregunta. ¿De alguna manera si para un pudiera un desabasto? Pues es que tienen conocimiento de que lo ha hecho. Pleno conocimiento. En las mañaneras lo han negado, por ejemplo, el presidente. Pero está hoy, a partir del documento, ese que dicen que alguien de los abastos tamatos, no había, no se había mencionado. Se firmó una minuta donde se habla de la compra consolidada. No tienen yo. Ya venimos padres de familia, no nada más del Federico Gómez, de muchos lugares de la República. Y pues no podemos estar mintiendo. ¿Cuál es su nombre? Sergio Valencia Camarena, de Morro. Muchas gracias. Muchas gracias.